Estamos con el doctor Gerber Cuba. Gerber, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y un saludo a todos los presidentes. Bueno, vamos a hacer un análisis un poco de la situación política, de lo que ha ocurrido con el vicepresidente Omar Chejade, de las decisiones trascendentes que ha tomado el presidente Humala, digamos, al haber hecho cambios radicales, pues en el servicio diplomático, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. ¿Qué se viene con todo este cambio, con todo este proceso? Para muchos analistas políticos se podría inferir que el presidente Humala tiene ya un amplio control, digamos, de los centros de poder en el país y de alguna manera marca distancia con el vicepresidente Omar Chejade, cuestionado en los últimos días por los hechos que ameritan una investigación. Claro, lo que ha ocurrido con el presidente Humala ha sido un hecho bien rápido, de dos meses prácticamente, dos meses y medio, en las cuales él ha pasado de asumir el gobierno a asumir el poder. Asumir el poder significa tener el control de los aparatos del Estado. Y en este caso, la Fuerza Armada, las Fuerzas Policiales y el Servicio Diplomático son los ejes del Estado del aparato estatal. Y él lo ha logrado, lo ha hecho. Se ha discutido mucho sobre si esto es un copamiento o no es un copamiento. En segundo lugar, en la pertinencia de estos hechos, porque esto podría hacerse naturalmente en diciembre, como corresponde. Y por otro lado, si es que se ha respetado estrictamente la ley para estos ascensos. El debate, evidentemente, da para mucho, porque es muy difícil poder discriminar si efectivamente ascender a 10 compañeros de promoción al grado de general de brigada y a tres compañeros de promoción de su asesor presidencial en tema de defensa a generales de división. Creo que este es el tema de si esto se hace respetando la normatividad o no, deja de tener importancia para el efecto político. Porque lo cierto es que existe el control. Ya eso, la forma como lo ha hecho, si bien es cierto, muchos analistas han salido a decir que es impecable, está muy bien. Lo que sí les parece sui generis y especial es que haya habido 10 generales de una sola promoción, porque generalmente se ascienden un poco, hacen una mistura entre varias promociones. Sin embargo, aquí es una sola promoción. Y en consecuencia, el hecho político es fundamental. Son personas que están muy ligadas al entorno presidencial y en consecuencia el control de las Fuerzas Armadas está hecho. Y además, hay que tomar en cuenta que tenemos detrás la promoción de su hermano Antauro. Con lo cual, no solamente se asegura un fuerte mando militar, sino también una subordinación fuerte a las órdenes del presidente Humala. El tema de la policía también tiene una discusión legal. Si bien es cierto, el ministro del Interior se ha cuidado mucho en decir que se han respetado los ascensos según las leyes, es evidente que el presidente ha escogido su general de confianza en el nombre 30 de la línea de antigüedad. En consecuencia, al designar al número 30, los primeros 29 han tenido que pasar al retiro por renovación. Y en consecuencia, esto ha significado una salida de la Policía Nacional de 29 generales, con lo que ha asegurado, evidentemente, un manejo estrecho de la Policía Nacional. Lo propio ocurrió con el Servicio Diplomático, pero esto sí a través del Congreso, con un enorme debate que ha generado que el Congreso le apruebe la ley para el tema del límite de edad y en consecuencia también han pasado al retiro de la carrera diplomática una serie de elementos importantes que generaban las tendencias políticas hegemónicas hacia el exterior que tenía el Perú. En consecuencia, el Estado está tomado ya bajo las riendas y el mando del presidente Humala. ¿Dentro de este contexto, cómo queda el Parlamento? Allí también tiene la suficiente gobernabilidad, aparentemente, con el respaldo que le da Alejandro Toledo y su partido, y en fin, Acción Popular, el partido Somos Perú, etc. Bueno, aquí viene ya la forma democrática. Este es un tema ya de la forma democrática. Hasta la fecha lo que hemos hecho simplemente es asegurar el control del poder, que ya lo tiene. Ahora, ese poder, ¿cómo lo va a administrar? Si va a ser de una forma democrática o una forma dictatorial, eso se verá en el futuro. Respetuoso, en los medios de comunicación, en los medios de comunicación. Eso ya se verá, pero ya el poder lo tiene. Puede hacerlo más o puede hacerlo menos. Puede ser demócrata o puede ser dictador. Y ese es un tema accesorio. El tema de fondo es que, evidentemente, que la alianza que tiene con la alianza parlamentaria, que está constituido por Perú Posible, por Acción Popular y por Somos Perú, y con Gana Perú le asegura, pues, una holgura en el Congreso de la República. Y, en consecuencia, ahí, por el momento, creo que no va a tener mayores tropiezos. Lo ha demostrado con el tema de la censura a la ministra de la mujer, Aida García Naranjo, donde cómodamente, holgadamente, obtuvo un blindaje a la ministra sin mayores sobresaltos. El tema se complica un poco a partir de otra necesidad que tiene el gobierno, que es el tema del control de la población, el otro brazo, porque el brazo del control del Estado va por un lado, y el otro brazo del control de la población pobre que requiere apoyo social, que hoy en día es el clientelismo político, o el clientelaje político, se da a partir de los programas sociales. Y ahí ha tenido su traspiés, como lo de Aida García Naranjo, y, aparentemente, eso tiene que ser subsanado, y el presidente Humala ha dado una indicación drástica, que todos los programas sociales ofrecidos en su campaña deben entrar en funcionamiento ya. Y si uno revisa las normas legales del peruano, del día jueves, ¿no es cierto?, va a ver que han salido dos normas directas para que ya entre en funcionamiento Pension 65, todos los programas que ha ofrecido tienen que entrar en funcionamiento ya, para que la población sienta que se está acercando a los sectores sociales más importantes. Y por otro lado, también ya se ha voceado a la ministra de Inclusión Social, de Desarrollo e Inclusión Social, que es una ministra que proviene de una tecnócrata en los temas de inclusión social, que precisamente ha ido trabajando y viendo el tema de cómo llegar a los sectores rurales con apoyo directo a través del programa Juntos, mejorando estos sistemas de tal manera que el apoyo social llegue rápidamente. Evidentemente que la estrategia está hecha, el control del Estado, y ahora tiene que acercarse a los sectores más pobres de la población, y evidentemente que no es casual que la población de Ica y Pisco vean a los soldaditos reconstruyendo la ciudad vestidos de verde, porque evidentemente ese es parte del mensaje, que el aparato del Estado, la Fuerza Armada está cerca al pueblo, y el pueblo también se ve beneficiado con este apoyo social directo que se da a la población. Eso es hasta ahí. Ahora, en ese interín, en ese momento, aparece el caso Chejade. El caso Chejade evidentemente le complica mucho el panorama al presidente Humala, a tal punto que la primera dama tuvo una frase que creo que fue lapidaria para Chejade, que dice, tan difícil es andar derecho, tan difícil es caminar derecho, a propósito de él. En consecuencia, lo que está diciendo claramente es que se da cuenta de que el segundo vicepresidente de la República no está yendo correctamente, y eso significa bajar el dedo. En consecuencia, ahí está el debate, evidentemente que el Congreso, la mayoría oficialista del Congreso, quiere pasar este tema por agua caliente y lo han pasado a la Comisión de Ética, como si el tema fuese simplemente un tema de falta de la ética en el Congreso y que la sanción máxima que podría recibir son 120 días. Sin embargo, eso no es así, porque aquí ya hay denuncias que puede, el tema de la Fiscalía, en consecuencia, esto debería merecer que pase a acusaciones constitucionales para que de una vez esto sea, se levante la inmunidad y sea juzgado en el Poder Judicial. Este es un tema muy complejo que ha meritado una opinión que a mí me parece bastante fuerte que ha hecho el diario La Primera. Diario que era totalmente, pues, oficioso, oficioso del gobierno. De respaldo al gobierno. Y uno de los comentaristas más importantes del periódico dice que si lo de Aida García Naranjo fue un error, lo de Omar Chejada es un horror. Estamos hablando del señor Raúl Wiener. Raúl Wiener. En consecuencia, si esto lo dice así, es porque en realidad la falta de respaldo al vicepresidente viene desde la más alta esfera del poder, porque evidentemente dentro de la estructura que estamos hablando nosotros, le complica el panorama. Ahora, esta lectura puede tener dos vertientes, ideológicamente hablando, y diametralmente opuestas. Una primera vertiente que ven, una lectura desde la izquierda que te dice, pues, señores, ¿pero qué es lo que tiene que hacer un presidente? Tomar el poder. Controlar las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el servicio diplomático, trabajar al lado del pueblo. Y no solo desde la izquierda, de repente de otra posición política. Y dice, señores, porque el poder se necesita para poder contrarrestar a los grupos oligárquicos de poder, transnacionales, etc. Esa es una primera lectura. Superficial, por supuesto, porque había que ver todos los convenios que ha firmado el gobierno desde que entró con los grandes grupos de poder. O sea, esa es una primera lectura. La segunda lectura puede ser horror. Este es un golpe a la democracia. El sistema, las formas democráticas ya se están perdiendo. Hay para los lados. Sin embargo, yo creo que aquí hay que ser ecuánimes. Si el presidente Humala tiene todo el poder, en buena hora. Pero que lo tenga para convivir un espíritu democrático, para que respete el Congreso, para que respete al Poder Judicial, la separación de poderes, para que respete a la libertad de prensa, para que permita que el Perú siga creciendo económicamente y no se lancen aventuras reeleccionistas ni caudillistas como otros países, eso sería lo deseable. Ahora, evidentemente que aquí hay que discutir otro tema adicional. ¿Cuál es la tendencia mundial? Es decir, ¿cómo sopra el viento y en qué sentido lo favorecería a Humala o en qué sentido le impediría a Humala? Yo creo que el viento mundial es hacia los sistemas autoritarios por el tema de la crisis económica mundial. Entonces, el viento que sopla sobre el gobierno de Humala tiene esa tendencia y eso es lo preocupante. O sea, tiene que tener un presidente con un alto espíritu democrático para poder contrarrestar esos vientos dictatoriales que vienen del exterior por la crisis económica. No nos olvidemos que Estados Unidos ha entrado un terrible, hasta ha comenzado a tomar medidas proteccionistas con la China, algo que parecía increíble hace poco tiempo. ¿Qué crisis que se va a sentir más el próximo año? Obviamente, la crisis económica va a generar que el gobierno peruano tenga que optar a veces en estas decisiones internacionales o nacionales que podrían en determinado momento poner en riesgo la democracia en el país. Por una salida autoritaria. Las enseñas, por favor, Gerber Cuba, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Bien amigos, continuamos con el doctor Gerber Cuba, hacemos votos porque el presidente Ollanta Humala esté a la altura del mandato que tiene y que cumpla no solamente con los objetivos nacionales de desarrollo de inclusión social sino también de consolidación de instituciones del sistema democrático. Eso es lo que todos los peruanos realmente queremos. Y hacemos votos pero sobre todo tenemos que ser alertas. O sea, hay que ser realistas. Tenemos que la gente, las personas individualmente, la sociedad civil, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, todas las organizaciones que tanto han luchado por la democracia deben estar vigilantes. Que el gobierno debe ser firme pero democrático. el gobierno debe tener el poder legítimo pero que sea usado democráticamente y que se aíslen esos grupos que de alguna manera piden pues que el gobierno tome medidas radicales por cualquier pretexto, hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo importante aquí es salvar la democracia, mantener el Estado democrático porque lo que el Perú tiene hoy ante el mundo no es solo una amenaza, es una enorme oportunidad. Somos países como China, por ejemplo, que a pesar de la crisis sigue creciendo, el Perú puede mantener ese ritmo de crecimiento enormemente a pesar de la crisis internacional porque el Perú es un país tan pequeño en la economía mundial, representamos un porcentaje tan pequeño del PBI mundial que tranquilamente cualquier nicho que se nos abra mundialmente es favorable para el país. en consecuencia esa es una primera meta que todos los ciudadanos del Perú pensemos que la democracia a pesar de sus defectos sigue siendo el mejor sistema político que hay que defender. De acuerdo. De acuerdo. Pasando a otro plano de la actualidad no podemos dejar de hablar del TLC que tiene que ver con el problema de las medicinas. ¿Cómo afecta esto? ¿Qué es lo que viene ocurriendo doctor G. Bercúa? Mire, en este contexto que hemos analizado a nivel mundial se viene el día en estos momentos se viene negociando un tratado de libre comercio con el Asia Pacífico. Esto significa un tratado de libre comercio con los Estados Unidos porque también está en el Pacífico y con los países con Japón con Corea y todos los países del Asia. En consecuencia este tratado de libre comercio evidentemente que nos va a abrir nuevos mercados y eso es bueno para el Perú. Sin embargo tiene que haber una muy buena negociación sobre todo en temas sensibles como el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos tiene un problema muy serio que es el monopolio. Si nosotros creamos monopolios naturales o por ley nosotros generamos que los precios de medicamentos suban extraordinariamente y uno de ellos es a través de la patente. ¿La patente qué significa? Significa que si yo invento un medicamento ese medicamento se va a vender por 20 años en modo exclusivo y voy a poner yo el precio porque es mi producto y no tengo competidores. Pero pasados los 20 años otras empresas pueden hacer copias y pueden vender y ya tendría que yo competir en el mercado con las copias y evidentemente que los precios bajan automáticamente por la competencia. Sin embargo hay formas artificiales de prolongar este monopolio de 20 años. Uno dice señores que el monopolio no se da por 20 sino por 25 porque lo dice el tratado de libre comercio. Mis productos van a entrar a Perú pero tú le vas a respetar la patente desde cuando se inscriban por 25 años ya no por 20 como estamos en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En consecuencia ese tema hay que discutirlo. El segundo es señores decíamos nosotros tenemos un medicamento que servía para los ojos pero nos hemos dado cuenta que también sirve para la garganta en consecuencia teníamos patente para los ojos y que ya conducó ahora lo vamos a patenter como medicamento de la garganta y otra vez necesito 20 años. Entonces eso se llaman patente de segundo uso y eso tampoco se puede permitir. La patente debe ser dada por una sola vez por única vez no puede ser dado patente por un primer uso por un segundo uso por un tercer uso porque eso genera un monopolio. El tercer tema que hay que ver en esto son los datos de prueba. Los datos de prueba son todo el momento que el medicamento se produce y se genera toda una serie de estudios que generalmente se da por 5 años. Entonces esto debe estar comprendido en los 20 años de la patente. Lo que no se puede hacer es a los 20 años agregarle los 5 años de datos de prueba porque ahí tendríamos ya 25 años de patente. ese es otro monopolio. El otro tema que es importante es la cláusula de la licencia compulsiva. Es decir, si un medicamento es muy necesario para el país porque en Perú está ahí una epidemia y los medicamentos son producidos por una empresa que tiene una patente y por lo tanto tiene monopolio que son muy caros, el país por una situación de emergencia declarada hace ese derecho y produce ese medicamento en Perú. En más de una oportunidad lo hemos conversado. Lo hemos conversado y está en el tratado de Comercio de la Organización Mundial de Comercio el tratado de DOA que dice claramente que se puede otorgar la licencia consultiva la licencia compulsiva en un tema de epidemias o un problema de salud pública evidentemente totalmente comprobada y justificada. En consecuencia si nosotros vamos a una negociación con estos países que sería negociar de nuevo con Estados Unidos que nos podría en riesgo el trabajo que hemos hecho antes en la negociación anterior significa que tenemos que tener muy buena negociación de tal manera que este tratado de libre comercio signifique sobre todo en medicamentos que el Perú por lo menos no ceda más de lo que cedimos ante los Estados Unidos en el tratado de libre comercio que tan cuestionado ha sido en el país sin embargo que no sea más que eso pero evidentemente eso ya queda como responsabilidad del gobierno del presidente Humala y del ministro de salud en el área de la salud porque cada ministerio discute su área y en este caso el ministro de salud tiene en este acápice un tema muy importante lo que si es cierto es que a raíz de la firma de estos tratados de libre comercio si logramos que se respete no se prolonguen más de 20 años las patentes logramos las licencias compulsivas logramos que los datos de prueba no incrementen la patente etcétera lo que vamos a obtener nosotros es que van a venir genéricos al Perú vamos a por sí genéricos los productos van a salir al exterior nuestra industria de medicamentos puede exportar medicamentos podemos importar medicamentos y evidentemente esto va a dinamizar enormemente la industria del medicamento que en el Perú bordea más de 800 millones de dólares al año con tendencia al crecimiento uno dice hasta 1200 millones de dólares al año pero aquí hay un cuello de botella que es el tema de la falsificación la piratería los llamados medicamentos bamba que generan que cosa que el 30% de los medicamentos que circulan en el mercado peruano son de dudosa procedencia y en consecuencia esto se exporta entonces el 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 país importador sabe que el Perú tiene una mala reputación en su mercado de medicamentos lo peor que le puede pasar entonces ¿qué hace el Perú? pierde evidentemente mercados y esto es es algo que se tiene que corregir en consecuencia no solamente hay que negociar bien el tratado de libre comercio con el con el pacífico hacia pacífico sino también de una vez al interior del Perú hacer una lucha frontal contra este tipo de medicamentos de dudosa procedencia y evidentemente esto va a permitir de alguna manera dinamizar la economía nacional en el tema de medicamentos yo creo que en este cápite el ministro de comercio exterior que tiene Perú que es un hombre porque proviene de las filas de la industria farmacéutica yo creo que tiene que intervenir y además es su interés ¿no? es su interés y ojalá que sus intereses personales se alineen a los intereses nacionales y sea una buena negociación porque él es una industria nacional en consecuencia es evidente que él obviamente va a tener que favorecer estos intereses nacionales sin duda esperamos que eso ocurra pero lamentablemente en el área de medicamentos negocio pues el ministro de salud en su tema y esperamos por eso la invocación que esta negociación sea beneficiosa para todos los peruanos ok muchísimas gracias doctor J. Bercúa como siempre un tema de vital importancia el tiempo nos ha ganado ya me hacen señas brevemente el tema de los transgénicos por favor bueno ya estábamos muy preocupados porque el presidente Uyantumala había prometido que se iba a poner se iba a suspender el ingreso de las semillas transgénicas al país pero ya estábamos ya casi a tres meses de gobierno y no ocurría nada la comisión dos comisiones del congreso de la república la comisión de defensa del consumidor y la comisión agraria han aprobado dos proyectos de ley un proyecto de ley en realidad que ya daban la moratoria para el ingreso de las semillas transgénicas al Perú por 10 años pero ayer el presidente de la república ha intervenido con un nuevo proyecto de ley lo que va a significar un nuevo debate en el tema y posiblemente en la semana que viene y ya se apruebe en el congreso la autógrafa el proyecto de ley que suspende el ingreso de los transgénicos al Perú esperamos nosotros que eso ocurra porque evidentemente un país como el nuestro que tiene una enorme biodiversidad es lamentable que hasta la fecha el ministro de la agricultura no cumpla pues con prohibir el ingreso de las semillas transgénicas ok muchísimas gracias doctor cuban sigo muy amables amigos regresamos chau 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 chau